Loco, loco, loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco La montamos en salas Se quitan las nikes Hago que siga la farra Me ven por ahí Flow a vano, shoot night No me ha chivado, six night Si se lo confiaron Mejor que no lo revele Alimenta al pueblo cual arroz No va a salir en redes Crean el milagro Pero vaya y verifique Acá esperamos en la orilla Que se los multiplique Ok No me ha chivado No me ha chivado